Y no oigamos a los enemigos del pueblo, no oigamos a los enemigos de los movimientos indígenas y campesinos, porque hay gente que odia al campesino, hay gente que odia al indígena y al originario, hay gente que odia que haya ponchos y huipalas en el palacio de gobierno, y ellos no quieren ir a votar, dicen que no hay que votar, que no debemos ir a votar el 18 de octubre, porque quieren que otra vez los partidos políticos, entre tres personas, entre cuatro personas, se loten los cargos judiciales. Esas personas que dicen no al voto, esas personas que dicen voto nulo, voto blanco, esas personas no quieren a Bolivia, son enemigos de Bolivia, no quieren al movimiento indígena originario campesino, lo odian y lo desprecian, y por eso dicen no al movimiento indígena, no a los candidatos indígenas, no a las mujeres. Personas que siempre han venido de la derecha, que durante un tiempo se han camuflado de izquierda, se ponían de rato un poncho, se ponían de rato un chuchu, esas personas se han sacado, se han sacado del poncho y son simplemente la derecha pura. Viejos miristas, mañudos miristas, viejos movimentistas, mañudos movimentistas, quieren regresar a tiempos de los patrones y simplemente pedirles el 18 a votar por la justicia plurinacional, el 18 de octubre, a defender el Estado plurinacional con su presencia y con su voto.